Hola, hola, ¿cómo están? Pues yo estoy aquí de regreso con otro video más y en esta ocasión vengo con el video de mi cajita de BoxyCharm básica del mes de abril. Así es que pues nada, si quieres saber qué cositas me estuvieron llegando en esta cajita durante este mes, pues te invito a que te quedes viendo. Y pues bueno, como ya les mencioné al principio del video, en esta ocasión vengo con lo que viene siendo la cajita de BoxyCharm básica del mes de abril. Y pues bueno, como ustedes saben, esta es una cajita que tiene un precio de $30 dólares más o menos mensualmente. Y vamos a estar recibiendo 5 productos tamaño full size, de los cuales vamos a tener la oportunidad de escoger un producto de los 5 que vienen. Y pues bueno, según BoxyCharm, la cajita tiene un valor total entre los $125 dólares. Y pues bueno, ya saben todo este show para las que me siguen con la cajita de BoxyCharm, que si está buena, que si subió sus precios, que qué está pasando con ella. Vamos a ver, la verdad les voy a confesar desde ahorita que yo estaba como que algo temerosa con esta cajita. Porque estaba mirando algunos videos de las personas que pues obviamente suben video desde el primer mes. Y estaba mirando que algunos de los productos que estaban enseñando, bueno la mayoría de las cajitas que miraba, eran productos que ya nos habían mandado la cajita de BoxyCharm. Así es que dije, ¿qué está pasando con BoxyCharm? Aparte de que nos está cobrando más, nos está poniendo productos que ya están repetidos. Y pues bueno, ahí fue como que dije, ok, creo que esta vez sí voy a quitarme de todas las cajitas, no nada más de cierta cajita. Afortunadamente yo ya abrí mi cajita y ya miré los productos que vienen. Creo que sí se repite por ahí un producto, pero pues bueno, ya les estaré diciendo cuál es. Y pues bueno, como siempre ya saben que la primer cosita que les muestro viene siendo la tarjetita. Donde nos dice nombres de los productos, precios, para qué sirve y demás. Más aparte nos enseña también como que el tema del mes. Y pues bueno, así es como se ve la tarjetita de este mes de abril. Y al parecer esta vez es Boxy Spring Revival. Boxy Spring Revival, algo así. Y también como siempre les voy a estar enseñando los productos conforme están aquí en la tarjetita. Y la primera cosita que viene por aquí, viene siendo el producto que yo estuve escogiendo. Y es de la marca de Beauty Bakery. Y bueno, viene siendo esta paletita, dice que es la Surge Duin. Y viene en este empaque de burbujitas. Al sacarla así es como se ve. La verdad tiene como que un empaque medio bonito. Como que con muchos limoncitos. Y pues bueno, ahorita ya no recuerdo como siempre los productos que daban a escoger. Pero según yo, esta paleta se me hacía muy bonita. Así es que dije ok. Para no perder la costumbre de que siempre venga una paletita en una cajita de Boxy Charm. Voy a estar agarrando esta. Además de que la verdad se me hicieron muy bonitas las tonalidades. Por la parte de adentro trae su espejito por ahí. Y déjenme le tapo aquí. Trae su laminita. Y estas vendrían siendo las nueve tonalidades que traen. Como pueden ver son tonalidades así como que muy bonitas. Muy tanto para el... Quiero pensar yo no nada más que es para la primavera. Sino también para el verano, otoño. Porque trae bastantes colorcitos que podemos utilizar. Pues yo creo que durante casi todo el año, ¿no? Pero bueno, así es como se ve. La verdad están muy bonitas las sombras. Y lo que me gusta es que estoy mirando que tiene dos así como tipo de estas brillositas o metálicas. Trae la que se llama Refresher. Que obviamente es como que a la primera que le voy a dar el dedazo. Y no creo que ustedes lo alcancen a ver. Pero chequense eso. Después le voy a dar el dedazo a esta otra que creo que se llama Icy. Es esta otra así como que brillosita de por aquí. Y miren nada más. Bueno, en el dedo se miran muy padres. Pero ya estaremos viendo en el ojo. Y una color mate voy a estar agarrando la que se llama Veggie Nimi. Es esta anaranjadita de aquí del medio. La verdad se siente... Oh my goodness. La verdad se siente súper sedosita también. Y espero que ustedes estén alcanzando a ver esos colores. La verdad está bonita la paleta. Ahora vamos a ver qué tal funcionan los ojos. Por lo pronto vamos a darnos aquí un dedazo. Ay, esas metálicas están hermosas. Y bueno, ojalá que ustedes alcancen a ver. La anaranjadita que es así como que mate. Está algo como polvosita. Yo creo que sí van a alcanzar a apreciar ustedes a ver ahí. Está algo como que polvosita. Pero la verdad está muy pigmentada. Y de hecho déjenme, le doy aquí un dedazo al amarillo. Porque ustedes saben que el amarillo también siempre es una tonalidad como que cuesta de pigmentar. Igualmente es muy polvosita. Pero también está muy pigmentada. Chequense eso. O sea... Está muy, muy bonita la paleta y las tonalidades. Y pues bueno, la verdad es que estoy muy contenta con esta paletita. Ya que como ustedes, si me siguen, deben de saber que yo... Si hay algo que me encanta del maquillaje, vienen siendo las paletitas de sombras. Después, el siguiente producto que me estuvo tocando para esta cajita. Viene siendo de la marca... No sé si se pronuncia... Giorgette... Clinger Vitamin C Mask. Y bueno, esta supuestamente, como su nombre lo dice, es una mascarilla con vitamina C. Que dice que nos va a ayudar como que a revitalizar la piel. A que se mire más bright. Y pues obviamente que con esto de la vitamina C nos va a proteger la piel. Y bueno, también dice que tiene como clay. Me imagino que es arcilla. Y dice que nos va a ayudar como que con las impurezas. Y que también tiene aceite como que de argan, aguacate. Al principio yo la miraba como que ok, suena interesante y así. Pero al saber que ya es como que de arcilla. Pues no sé. Pero bueno, no la quiero juzgar. Ya estaré viendo por lo pronto el botecito. Así es como se ve. Dice que trae 50 mililitros. Y pues bueno, estoy mirando que aquí un ladito de la caja. Dice que nos va a ayudar a restaurar el tono de la piel y la textura. Dice que nos va a ayudar como que... Que se mire más radiante la piel, más clarita. Y dice que nos va a ayudar a pelear con los signos de edad causados por los rayos del sol. Promete también como que reparar la piel, dejarla más luminosa. Y también dice que nos va a ayudar con las impurezas de los poros. Y dejando una piel más suavecita y firme. Así es que ok, suena muy bien. Y pues que tenga vitamina C, la verdad pues se me hace bien. Pero sí le saco un poquito al tema de que sea de arcilla. Pero bueno, ya estaremos viendo a ver qué tal está. No la quiero juzgar. Y pues bueno, pasándonos con el tercer producto de mi cajita. Viene siendo de la marca de Studio Makeup. Y dice que es el Hyaluronic Acid Rehominating Serum. Y pues bueno, así es como se ve. Y como les digo, esto viene siendo un ácido hialurónico. Este producto viene siendo el primero y el único que se repite en mi cajita. Este producto ya lo había recibido yo en una cajita. Ahora, no sé si recuerdan que yo tenía dos cajitas o dos suscripciones de BoxyChamp básicas. Y no sé si se repite de que me haya llegado en la misma suscripción. O que se repita por el hecho de que pues ya me había llegado quizás en la otra. Entonces, si este serum me llegó en la otra cajita, obviamente no se repetiría si nada más tuviera esta. Pero bueno, estos ácidos hialurónicos yo la verdad a mí me gustan mucho. Me los suelo terminar pronto. Así es que que me haya llegado otro no me moleste. Y pues bueno, este sería el tercer producto. Después, el cuarto producto que me estuvo tocando aquí en mi cajita viene siendo de la marca de Luxie. Y dice que son las Luxie por la noche. Que creo que son en colaboración con Pau Tips. Y pues bueno, viene siendo estas tres brochitas. Que estas no estoy segura si ya las habían mandado antes. Creo haberlas visto, pero no estoy segura si ya las habían mandado antes. A mí no me habían tocado, pero bueno. Vienen siendo estas tres brochitas de Luxie. La verdad, las brochas de Luxie son buenísimas. Y pues, ¿qué les puedo decir? No me molesta que me hayan llegado estas. Estuvo llegando una que es como para el rubor. Está esta otra que dice que es la Medium Angle Shading. Que es como para aplicar sombra. Que normalmente yo estas las utilizo para aplicar como que sombra en el huesito de la ceja. Y por último, tengo esta otra que dice que es la del Concealer. Así es que pues bueno. Aquí según dice que con estas tres brochas te puedes hacer tu maquillaje. Yo no sé si sea cierto. Habría que ver. Pero bueno, por lo pronto, pues estas vienen siendo las brochitas que me tocaron a mí. Yo súper contenta. Además, aparte trae esta bolsita. Así es que también está padre como para cuando quieres echar tus brochitas en tu cosmetiquera. Y que no te ensucie. Se me hace bien. Así es que pues bueno. Este sería el cuarto producto. Y ya por último, el siguiente producto que me estuvo tocando. Viene siendo de la marca de Lucky or Lucky Chic. Y pues bueno, así es como se ve la cajita. Y dice que es la Liquid Eyeshadow en el tono Rose Quartz. Y pues bueno, esta viene siendo una sombra líquida. Que si les soy honesta, la verdad me gustan, pero no me gustan. Me gustan porque son muy bonitas, pero no me gustan tanto. Porque algunas sombras líquidas así, especialmente estas que son así como acabado metálico. Me suelen a veces hacer como que el párpado, no sé, más arrugadito. Se me suelen quebrar las sombras. Entonces, como que no todas las sombras les va bien a mi párpado. Así es que pues bueno. Vamos a ver esta qué tal está. Por lo pronto, vamos a hacer aquí un pequeño swatch. Y espero que no sea de esas sombras que pues cuando me las aplico, me hacen ahí todo un párpado arrugado. Y más feo de lo que ya se está poniendo. Así es que pues bueno. No sé si lo van a alcanzar a ver. Lo puse por aquí. Déjenme ver cómo se las muestro. Está por aquí. La verdad el tono está bonito. Pero como les digo, estas sombritas me suelen hacer ese efecto feo como de más viejito mi párpado. Así es que pues bueno. Ya estaré viendo. No la quiero juzgar. Y pues bueno. Como pueden ver, estos serían los cinco productos que me estuvieron tocando a mí. Que viene siendo la paletita de sombras. Las brochitas. La verdad me gustó mucho mi caja. Increíblemente me gustó mucho. La sombrita está líquida. La mascarilla para el rostro. Y el ácido hialurónico. Así es que lo que me gusta de esta cajita es que aparte me estuvieron enviando más productos de belleza que de skin care. Así es que súper bien. Más aparte como les digo, pues estos no me desagradan del todo. Así es que yo estoy súper sorprendida con esta cajita. Porque como les digo, yo juraba y perjuraba que me iban a llegar productos repetidos. Ya que estaba mirando que estaban mandando un delineador de la marca de persona. Y yo dije, ese delineador ya lo han mandado mil veces hasta en cajitas de BoxyCharm Premium. También miré una mascarilla de, no recuerdo si era Pearl Heels o no sé qué. Como que un envase con tapadera rosita. Y dije, esa mascarilla creo que también ya la tengo. Creo también me llegó en una caja de BoxyCharm. Sin una Lux, una Premium. Pero sé que más o menos tengo esa mascarilla. Después otro producto que estuve mirando que estaban enviando. Era un spray para el cabello de la marca de Christophe Robbins. Algo así. Y dije, ese producto también me acaba de llegar en la cajita del mes anterior. Así es que yo dije, todos los productos van a llegar repetidos. Si es que no, hasta estaban poniendo otro producto que a lo mejor ya lo tenía. Así es que, como les digo, yo tenía como que muy pocas esperanzas con esta cajita. Y la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Y pues bueno, después de haberles dicho lo mucho que me gustó en mi cajita en este mes. Pues por aquí les voy a estar dejando lo que viene siendo el valor total de las 5 cositas. Así es que como pueden ver, ustedes juzguen. Digan si el precio que supuestamente es de 125 está aquí incluido en la cajita. Si los productos valen la pena. Como les digo nuevamente, esta cajita gratamente me sorprendió. Así es que pues nada, sin más que decirles. Espero que también les haya gustado este video. Y recuerden que si les gustó este video, por favor no se me vayan sin regalarme esos deditos para arriba. Suscribirse por aquí abajito al canal. Y también darle click a esa campanita. Para que YouTube les dé aviso cada que yo esté subiendo un video. Y así no se lo pierdan. Y pues nada, se me cuidan muchísimo. Y nos estamos mirando en un próximo video. Bye.